Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy estoy aquí con Pablo Buenas Mi hermano Que por cierto, os voy a dejar por aquí su YouTube y su Instagram por si acaso le queréis seguir Que en principio se iban a venir cosas, pero todavía no lo sabemos Que se iban a venir Y vamos a hablar, como veis en el título, de las equipaciones del Liverpool Que tenemos bastante entre los dos Vamos a ir analizándolas poco a poco Algunas las tendréis por aquí en la tarjetita Y también en la descripción porque bastante las he analizado en el canal Sí, sí, todas yo creo, ¿no? Sí, hace poquito hicimos el primer episodio de esta serie Lo podríamos llamar, en el que analizábamos camisetas con Laura Las camisetas del Atlético de Madrid Que por cierto, Pablo tiene aquí una Y la semana que viene, no, la siguiente seguramente Pablo y yo analizaremos las de la Juventus que tenemos entre los dos Que tenemos también muchas Pero para ello, un like 80 likes No un like, 80 80 likes Una suscripción, activa la campanita y respondemos a la pregunta que os vamos a dejar Que en este caso, ¿cuál es, Pablo? ¿Qué jugador tengo en esta camiseta? ¿Qué jugador tienes? Bueno, se tendrán que ir al vídeo de la semana pasada Y así más Empezamos Bueno, en diferencia del vídeo de la semana pasada Esta vez sí que las hemos ordenado por orden Y vamos a ir enseñándolas Aunque no tengamos las mismas Es decir, él tiene más que yo Pero bueno, cada uno va enseñando una No sé, lo vamos a ver y si no lo dejan en los comentarios Así que empezamos Temporada 2016-2017 En este caso, ¿qué camisetas tenemos, Pablo? ¿Qué camisetas? Dos, tenemos dos Tenemos dos Cojo una, cojo una Cojo primero la falsa, ¿vale? La falsa Aquí está, equipación falsa del Liverpool Se ve sobre todo, a ver si lo podéis ver En la etiqueta que pone 100% micro, talla L Sí, sí, está muy mal Muy mal la camiseta Bueno, y detrás ya no te cuenta Y por detrás, Sturridge se ve fatal O sea, es horrible No sé si es el último no, pero es horrible Está muy mal Y la que sí que está bien, Pablo Es la que él se compró Que este ya sí que se ve de mejor calidad Con el New Balance Todo bien ya en pegatina Lo que decía aquí del New Balance en el cuello El cuello se ve de mejor calidad Se aprecia las rayas horizontales Que quise meter New Balance Con la transpiración Yo creo que esto también, ¿no? Esta parte de aquí Sí, los costados Sí, se nota bastante, yo creo Y la etiqueta también de New Balance Se nota Aquí abajo encima está el lema Este de como que no hay un ruido, ¿no? Como el que hay en Anfield, ¿no? Un ambiente Así que es brutal Y el número Es que tú mira la diferencia O sea, mira el FC, cójela Y voy a enseñar la mía Es que son otra cosa Otra cosa, ¿eh? Sí, sí Es bastante Bastante diferencia Y es bastante falsa Bastante lamentable, ¿no? Y encima yo tengo el este de la Premier Que está bastante bien Son como dos gotas de agua Pero no siéndolo Entonces no lo son Solo es esta, la gota de agua Continuamos ahora a la siguiente temporada La temporada 17-18 Y aquí también tenemos camisetas repetidas, Pablo Tenemos esta con el parche de la Premier League No, sí Esta es la de la Premier Esta es la camiseta de la Premier Lo sé por el número Que cambia mucho Esta fue la primera camiseta que yo me compré falsa De las primeras De hecho fue la primera camiseta falsa Que me llegó de DHgate Lo tenéis por aquí, el vídeo, yo creo Si no lo he borrado Youtube no me la he borrado Está por aquí Por si queréis ver cómo era el jugando al mantiguo Y me la compré de Mané 19 Tenía el bestial 19 Fue verdad, ¿eh? Cuando yo ya presajeaba Que Coutinho se iba a ir Porque ese verano todavía no se había ido No, se fue en invierno El caso es que yo presajeaba Que Coutinho se iba a ir Que Salah Estaba haciendo buenas temporadas Pero para mí la estrella era Mané Y creo que el tiempo me ha dado la razón Bueno Yo, a mí me parece mejor Mané Y por eso ahora mismo A mí me gusta mucho Firmino A mí me gusta mucho Mané Pero bueno, aquí está Y luego Pablo Posteriormente se compró la de Salah Porque la quería tener también para él Y porque quería tener a Salah En lugar de Mané Y con la parche de la Champions Y cambia el número ¿Cómo la ves esta? O sea, son distintas, ¿eh? Se notan distintas Son de proveedores chinos diferentes Y se nota diferencia Hay diferencia entre las dos camisetas Yo, mira Hoy está en mi favorita del Liverpool Ahora mismo Creo que en el vídeo de Top 5 Puse otra Pero ahora mismo está en mi favorita Está en mi favorita Ahora que la he visto Es que me parecen preciosas Sí, a mí también Para mí, el escudo mío está mejor hecho Porque este se ve un poco así Sí, sí, es verdad Encima, mira El 1 está como más abajo Sí, está mal Sí Y a ver la espalda El número que es diferente Sí, a mí me gusta más el de la Premier Sí, a mí también Por eso me lo compré de la Premier Y no de la Champions Pero bueno, así Camisetones Yo creo que las mejores camisetas del Liverpool Que por cierto Dentro de poco Haremos repasando las 10 últimas camisetas del Liverpool Porque desde luego que son brutales Pasamos ahora a la temporada 2018-2019 En este caso ya sí que Pablo es el que tiene la local Yo no tengo la local Yo tengo la visitante Y ahora la veremos ¿Y tanto o la tercera? Creo que es la visitante Pero primero vamos con la local Personalmente es de las Sí, sí, pesa poquito Personalmente es de las más feas Para mí del Liverpool De las que tienes creo que es la más fea No me gusta nada Es que el blanco, tío Mola el blanco Pero es como que Necesito un poco de amarillo Dame amarillo No, y esto El patrón, sí El patrón es feo O sea, no es feo Pero no te lo veo bonito No, es que claro Comparado con lo que acabamos de ver Claro Y con lo que vamos a ver luego Y aquí ya dijiste Vale, vale Mané Claro, porque se pilló el 10 Ya sabes que el 10 es mi número favorito Y ya tiene una de salada Y dije, pues vale Vale, está guay también Esta camiseta mola Pero creo que Las dos anteriores son mejores Sí, sí, sí Aunque aquí ya hemos visto la evolución Del cambio de color De ese color rojo ahí Chillón A este ya granate Pero este ya granate Y se nota un montón Este granate oscuro Y ahora con Nike Veréis la diferencia Que volvemos al rojo chillón Pasamos ahora a la visitante De ese mismo año Temporada 18 y 19 ¿Hemos quedado? Sí, sí 18 y 19 Mismo patrón Y en este caso En vez de blanco Encontramos naranja Y en vez de rojo Encontramos morado A mí personalmente no me gusta Me la mandó una marca Le pedí yo esta camiseta aposta De hecho pillé una L Ah, no, es una M Es una M Y me arrepiento de haberme la comprado Creo que ya lo dije Porque no me gusta nada Además vino más por aquí No tenía ni nombre ni número Pero no sé O sea La tengo en mi armario En morada y guay Pero no te creas que me gusta mucho A mí tampoco me gusta Bastante fea Me gusta más la otra Que la siguiente que vamos a enseñar La siguiente, ¿no? La que es la tercera de ese año O sea, ese año hicimos Triplete entre los dos Y es esta equipación gris Que a mí personalmente Tampoco es que sea de mis favoritas Me encanta Cuando hice el vídeo Porque te pedí la camiseta Para hacer la review A mucha gente le flipó A mí me sigue flipando de hecho A mí me gusta Muchísimo, muchísimo Me la volví a pillar de la Champion Porque la otra me la había pillado De la Premier Y en este caso En vez de Mané Yo creo que tenía que haber cambiado A Firmino Pero me pillé Salah Que bueno Es que Salah le cogí mucho aprecio El primer año que viene a Liverpool Ya que hizo muy buena temporada Y por eso me la pide De Salah A ver, a mí me gusta más De las tres equipaciones Que hemos visto ahora De la 18 y 19 Esta es la que más me gusta Que con esta fue con la que ganó La Champions, ¿no? No sé O sea, me refiero Este año Sí, sí, este año No con esta camiseta Pero sí este año Y me parece brutal, la verdad Sí, sí A mí me parece precioso O sea, a ver Me parece brutal A mí me parece precioso Me parece brutal En comparación con las De los dos años anteriores Pero para mí Las locales de años atrás Y la del siguiente me... Sí, sí La verdad es que esta visitante Yo creo que es una de las mejores Del Liverpool Sí, sí, sí Es bonito Bueno, visitante o tercera Sí, sí Pero que no es local Pasamos ahora a la temporada 2019-2020 Esta última temporada En este caso Vamos a hablar de una camiseta Que yo le regalé a Pablo Si no recuerdo mal Sí, sí Por mi cumpleaños Vamos a verla Y aquí yo decidí yo Decidí yo con qué jugar Se la compraba Y como si me la hubiese Comprado para mí Se la compré Con el mejor defensa central Actualmente Que es BG Van Dijk O sea Yo no sé si tú lo querías De Van Dijk o no Pero tenía que comprarte La de Van Dijk Porque era brutal Sí, sí, sí La verdad es que a mí me gusta Mucho más la delantera Pero ya sabéis Todos los que me conozcáis Y bueno, incluso Juan Que soy muy fan de Van Dijk Y espero que siga mucho más En el Liverpool Y a ese nivel El brutal es brutal Además aquí con la firma De Bob Pesley Creo que es Sí A mí esta camiseta me ha gustado También muchísimo Mucho más que la anterior Otra que también me flipa Se ve bastante retro Es que dudo entre esta Y la de Salah Sí, la que tenemos repetido Sí Es que dudo mucho Es que son las dos Muy muy bonitas Este patrón mola más No me gusta el corte Aquí al medio A mí tampoco En el pecho Pero tampoco Si me gustaría Las líneas hacia arriba Enteras No lo sé Lo tendría que ver Nos está muy bonita La última equipación De Liverpool Con New Balance Y ahora vamos ya A las nuevas salas De esta temporada Con Nike Porque a partir de aquí Llevo yo la iniciativa Los amigos de Kakagol Me mandaron este camisetón Que tenéis aquí ¿Cómo se nota la versión jugador? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo se nota la versión jugador? Ya, es que se nota Se nota muchísimo Sí, pesa poco Pero como la de hace dos años La de 17 y 18 Sería de mejor calidad Pero esta player versión Se nota un montón Las de Nike son brutales Y es básica Como digo Cójela Vemos la diferencia Del cambio De Nike A New Balance O sea, fijaos el color El color llama mucho la atención Este rojo más intenso Más chillón Y este mucho más apagado Más granate Este me parece más elegante A mí Pero este me parece más vistoso Sí Y lo combino bien con el azul Yo al principio lo critiqué mucho El azul en el Liverpool Ya que no es muy usual Pero este año La verdad es que Queda bastante bonito Para la primera equipación Sí Es brutal Para la primera equipación Sí Y vino sin nombre y sin número Y aquí con el 96 También muy guay El cuello por cierto Este mi cuello me encanta Me parece muy muy bonito Y también Pedir la segunda De Liverpool Que en este caso No me gustaba nada No me gusta a mí No te gusta Es la que no me gusta a mí A mí no me gustaba Pero le he cogido cariño Le he cogido cariño Y me estoy enorgullecido Si se hablar Estoy orgulloso De tener esta camiseta Vamos ya con la última Equipación de Liverpool La segunda equipación Cójala La segunda equipación De Liverpool Para la temporada 2020-2021 En este caso Con Nike Esta camiseta Bastante extravagante Bastante estrafalaria Bastante rara Que llama la atención Que no sé que tiene Estoy buscando a ver Es que es un surfero O sea Esto te lo llevas a la playa Tío y para surfear O sea Me parece brutal Parece de portero He de decirlo Que parece de portero Pero puesta Queda muy bonita Y a mí como digo Me gusta muchísimo Es azul un poco raro El azul verdoso Sí Es que es azul verdoso El cuello es verdad Que me hubiese gustado más el de antes Pero aún así es Es brutal Es brutal Lo dicho A mí este año La primera no me gustó Al principio Me acaba gustando Esta todavía no me gusta A ver si le cojo cariño A ver si me acaba gustando Seguro que sí Por detrás también Sin número Incluso aquí con la etiqueta No se la quito todavía Desde que hice la review Y está brutal O sea Me es un jugador también Siento un montón Como pesa Y para mí El Liverpool Intenta innovar siempre Las buenas equipaciones O terceras Saca Me acuerdo Una amarilla Falforescente Una Una morada Esta también Pero se intenta innovar Y al final alguna Acaba gustando Como esta Que es bastante Bastante bonito Para vosotros Para mí Para vosotros Así como chicos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Podéis dejar un like Suscribiros al canal Dejadnos en comentarios Qué nombre y qué número Llega aquí Pablo Y también dejadnos Cuál es su camiseta favorita Sí Otra pregunta Otra pregunta ¿Y cuántas camisetas Tienemos en total? Que las sumen Yo no te voy a decir Cuál es mi favorita Esta que es muy bonita Pero esta Me parece muy bonita Del año que se fue cutiño Quería decirte Sí Es que está muy 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 bonita Es que me recuerda Me parece mucho una retro Con este cuello así Con las líneas Para mí está en versión Premier Sí Versión Premier Lo único que no me gusta De esta camiseta Para mí la favorita Me gusta Pero versión Premier Mola más Sí Pues nada Ahora que ellos Nos lo digan en los comentarios Suscribíos también al canal de Pablo Por si acaso sube vídeo Seguidle en Instagram Y también os podéis suscribir A este canal Clicando aquí a mi izquierda Podéis seguirme a mí también En Instagram Que es importante Aquí debajo os dejamos el vídeo Que hicimos la semana pasada Con Laura hablando De las equipaciones Del Atlético de Madrid Y nada Que muchísimas gracias Por ver el vídeo Y que nosotros En este caso Yo y los suscriptores Porque tenemos que estar Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Darle a like Que se viene la de la lluvia también